hola cómo están les quiero enseñar a hacer este modelo de coleteros de retazos de tela y precisamos un retazo de tela de aproximadamente 50 centímetros de largo por 10 de ancho goma elástica un prendedor y lo que vamos a hacer ahora es medir la tela cortarla doblarla por la mitad y luego vamos a hacerle una costura recta puede ser a mano o a máquina este sector hacemos una costura recta aquí ya la traje toda cocida no se puede ver bien porque la costura es pequeña le ponemos el prendedor en el extremo hacemos pasar por el orificio y vamos pasando por todo el largo de la tela para que quede del derecho vamos sacando el prendedor no sé cómo le llaman en su país acá la llamamos prendedor un alfiler que se engancha a la ropa aquí ya queda totalmente del derecho la tela en este momento es donde ustedes tendrían que planchar yo no pude por hacer el vídeo y no podría podría cortar el vídeo y dirigirme hasta donde se plancha ahora corte doble por la mitad y corte la goma a la medida por la mitad le meto el prendedor nuevamente y hago pasar por el orificio de un extremo al otro sin perder el cabo de la goma así ahora vamos a atar los dos extremos de la goma quedaría así y cortamos el exceso y ahora volteamos un pedacito del extremo introducimos el otro extremo así para que no se note en la parte deshilachada de la tela aseguramos bien y hacemos una costura recta o zig zag en ese sector quedaría así con el zig zag y ya está queda listo nuestro scrunchie este es otro modelo que es un poco más grande y este que sería en un tono rosa más clarito así queda nuestro trabajo de gracias